Y ya llegó la grandeza del Maquio Compa Esta es la banda Lirio Si que si Yo soy el Gavilancio que anda por aquí volando Yo soy el Gavilancio que anda por aquí volando No se asusten pichoncitos palomas ando buscando No se asusten pichoncitos palomas ando buscando Yo soy el Gavilancio Yo soy el Gavilancio que me la vengo a llevar Yo soy el Gavilancio que me la vengo a llevar Avésele a su marido que se la vengo a quitar Señor de corazón, muchachos, nos vamos para adentro Vamos, señoras y señores El día de hoy estaba pronosticado un jaripeo Y está pronosticado un jaripeo de locura de cinco estrellas Señoras y señores El día de hoy con esta panorámica hermosa de esta plaza llena Aquí en Yolosochir, muchachos Vamos a pedirle el primer aplauso para el Santo Patrón Para San Francisco de Asís Que se escuche, Yolosochir El aplauso fuertísimo, sí señor, muchachos Y bueno, una carta muy fuerte, señoras y señores Que se venga al centro del ruedo La ganadería, como dice el vaquero de Zuntango Que nunca pasa de moda Verá, Pepe Ceballos Pero aquí está, muchachos La ganadería que siempre ha puesto el nombre de México ¿Por qué no decirlo? En las redes sociales se implementaba y se decía Que iban a venir los toros intocables de México Que se venga el rancho El Camero de Boloncingo Humberto Castro, muchachos Aquí viene Pepe Ceballos Marmal El aplauso fuertísimo, sí señor Aquí está, muchachos Vamos a hacer esto, realidad Dicen que para ser grande Primero tienes que aprender a ser pequeño Pero antes de pasar a los hombres Que les gustan las emociones fuertes Que les gusta el peligro De cara al diario Para entretener ¡Señor! Los cierreños Del Tigrito de Chichina El aplauso fuertísimo, sí señor Aquí están, muchachos Para vuestra basta un botón Y hay que echarle para adelante Sí señor, muchachos Aquí están desfilando cada uno de los cinetes Y el día de hoy van a brindar espectáculo Y les digo la lista ¡Señor! ¡Vecemos una raya más al tigre! Ahí están, muchachos Póngale pausa Si no ya están adentro los cinetes El primero se llama el circuito Rancho Canelo lo presenta Su jinete Tijolito de Ayutla El aplauso Llamo Xochitl ¡Fuerte! El número dos Se llama el dictador Aquí viene Su jinete ¡Rompe corazones! ¡Rompe corazones! Vamos a acusarle, muchachos Y el prestado Comisión preparable Señoras y señores ¡Paparepa, muchachos! Ahí la espera Ahí está nada Aún debe caer La señora El circuito ¡El pecado morales! ¡Sanita también! ¡Vaya jugada! Aquí está ¡Sanita también! ¡Ahí está! El circuito ¡Paparepa, muchachos! ¡Sanita también! ¡ mesa y señores Aquí viene El circuito ¡Casi hay un lucho! ¡Y ahí el centro ¡Paparepa,また! ¡Ahí está! ¡Se abuelas! ¡Se abuelas! ¡No está derrame ¡Paparepa! ¡Ahí está! ¡Muchachos! ¡Ahora sí, conmuchos! ¡Muchachos! ¡Sanita maldichujito! ¡Sanita maldichudito! ¡Alea! ¡Sanita maldichuda! ¡Alea! El aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso. El abarracho el canelo, muchachos, si les gustó la monta, vamos a orinar el aplauso, el aplauso. Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene. Mirado, mirado. Aquí están, muchachos, señoras y señores. Aquí está, rompe corazones de guamo. ¡Esta, ahí está! ¡Se ha ido a través de cocina, peligrosa! ¡Esta está lleno! ¡Quítenselo, quítenselo! ¡Díselo, quítenselo! ¡Esto es el canelo, que se lo pide! ¡Esta, ahí está! ¡Esto es el canelo, que se lo pide! ¡Gracias! 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 ¡Dígalo! ¡Vamos! 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 ¡Viota! ¡Vamos! ¡Infacen! ¡By Panaclanta! ¡Vatchرا! ¡Ayúdenos! ¡Enfacen! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!